Para el próximo 7 de julio del presente año, la Asamblea Departamental hará un debate de salud con el fin de conocer cómo está cada hospital y las S en el Departamento de Arauca a la hora de prestar el servicio con la pandemia del COVID-19. Es un debate muy importante y trascendental, no solamente con ocasión de la pandemia, es un debate en términos generales para el sector salud del Departamento de Arauca, porque hoy tenemos la pandemia del COVID-19, pero muy seguramente en dos o tres años aparecerán otras situaciones que deben tener un sistema de salud fortalecido y es por eso que hemos propuesto a la Honorable Asamblea Departamental y ha sido aprobado para realizar el próximo 7 de julio, a partir de las 9 de la mañana, un debate de salud en el que revisaremos cómo están administrativamente las instituciones prestadoras de salud, cómo están en la prestación de los servicios de salud, cómo están las áreas fundamentales como auditoría, facturación y cartera, que son la columna vertebral para definir la autosostenibilidad de estas instituciones hospitalarias, pero también cómo está la Unidad Administrativa Especial de Salud, cuánto le ha aportado la Unidad Administrativa a estas instituciones hospitalarias y a su vez que se analice la viabilidad si es necesaria una reestructuración de alguna de las S o de la Unidad Administrativa Especial de Salud para poder fortalecer el sistema de salud y con eso optimizar la prestación de servicios en nuestro departamento. El diputado de Arauca, Wilmington Rodríguez, y quien es el citante, dijo que también se le solicitará el plan de acción para atender la emergencia sanitaria del COVID-19. Pero también hay capítulos importantes con ocasión del COVID, cuál es el plan de acción de manera inmediata que se ha preparado por parte de las EPS y la Unidad Administrativa Especial de Salud para la atención con ocasión de la emergencia ocasionada por el COVID-19 y a su vez cuál es el plan de acción de estas instituciones y entidad como la Unidad para los próximos cuatro años para el departamento de Arauca. Entonces es un debate muy interesante, muy importante, en el cual vamos también a adelantar ese mismo día una mesa departamental de salud con el fin de hacer posible la presencia de las EPS, porque desafortunadamente se han hecho muchos debates con ocasión del sector salud pero las EPS no asisten y entonces la pelota se le tira siempre a la EPS. Entonces vamos a hacer lo posible para contar con las EPS en ese debate y en esa mesa departamental de salud y de esa forma poder llegar a conclusiones serias que lo único que buscamos como Asamblea Departamental es poder trabajar de la mano con la Administración Departamental en la optimización de la prestación de servicios de salud que hoy los araucanos lo estamos necesitando. El líder político señaló que todas las entidades de salud deben de asistir al debate el próximo 7 de julio del presente año en la Asamblea Departamental. Precisamente por eso queremos que todos los actores que estén involucrados en este asunto hagan presencia ese día en el debate, nos absolvan todas las inquietudes y a su vez se genere un plan de acción es decir, hacia dónde vamos con el sistema de salud, cómo están las infraestructuras físicas de los prestadores de servicios de salud. Un tema muy importante que ha surgido sobre la mesa en los últimos tiempos y es que las EPS se están contratando, es con la red privada y esto va en detrimento de la red pública de nuestro departamento que es lo que queremos fortalecer. Entonces va a ser un debate muy interesante en el que aspiramos a sacar buenas conclusiones pero lo mejor que podamos tomar acciones muy importantes para el fortalecimiento de la salud en el departamento de Arauca más allá del COVID. También se hará una mesa departamental de salud para que asistan las EPS que están en esta región del país.